Pues bueno, sobre todo con muchas ganas, con mucha ilusión, con ganas de que empiece esto, ¿no? Y de, sobre todo, estar allí ya en Londres, de que salga pues la lista definitiva y saber si al final voy a poder estar allí. Trabajando para ello, vamos con la ilusión para los Juegos Olímpicos para poder intentar llevar una medalla y ojalá sea la de oro. Pues veo al equipo muy fuerte, ¿no? Y con mucha ilusión de que llegue ya al campeonato. Estos días pues están siendo duros de pretemporada, de coger el tono físico. Y bueno, en cuanto empecemos a jugar partidos, todo se hará más ameno, todos iremos con más ganas. Y nada, como te digo, con ganas ya. Sí, la verdad que sí, yo tengo confianza, confío en mis posibilidades, confío en el trabajo que estoy haciendo y todas las concentraciones que llevo ya con la selección y bueno, a esperar lo que dice el míster, que es la última palabra. Sí, estoy trabajando para ello, entrenando cada día, pues así estamos todos luchando y preparándonos para ese final. Pues sí, la verdad que están dos compañeros muy fuertes, ¿no? Y estamos ahí los tres peleándonos, ¿no? Y pues, a ver, no sabemos aún cuándo se sabrá la lista definitiva, pero bueno, a esperar y sobre todo a trabajar y a demostrar al míster que... Sí, oí, oí algo que dijo Romario, pero no lo comparto, ¿no? Yo creo que Brasil tiene una de las selecciones más fuertes de todo el campeonato, con grandísimos jugadores que todo el mundo conoce y bueno, yo creo que será uno de los rivales a partir. Claro que no me han entrado todo ahora, que es una baja, una lástima por la enfermedad que está teniendo y bueno, la verdad que lo sentimos todos por tener esa baja. Una baja muy importante, ¿no? Una pena que le haya pasado esto, pues nada más empezar, con las ganas que tenía de ir a estos juegos, le deseamos que se recupere pronto y bueno, que pueda empezar a entrenar pronto.